Para que le tomo un trago de algo ¿Dónde está? Acá está Esto trata la historia de un papá que salió de la cárcel pero allá en la década del 40 a ver si le gusta ¿Dónde está? Hoy vuelvo por ti con una voz a tu lado cansado, cansado, volando los chicos ya saben lo que ha pasado ahora tienen un padre que puede lograr mirar que regalo está preparatorio y de tu roja también un bebé y un pelo de novia más lindo que el cielo o sea que el anillo ya tiene un amor mirá nuestros cachorros como ayer mirá como me abrazan otra vez quién sabe cuántas veces se usaron de calor y en el cadenco de que habrán llamado con su llanto y en el cadenco de que habrán con sombras de cárcel la de mi pecado que acaso la cárcel no pudo lavar los jueces de mármol nunca comprendieron que abeció la vida que obligó a matar mirá nuestros cachorros como ayer mirá como me abrazan otra vez quién sabe cuántas veces y en el cadenco de que habrán llamado con su llanto hoy tengo la vida tengo la vida de mi hogar y sé que de su frisa es más que yo venido de la mesa y esconderse la grima me abrazan otra vez me abrazan otra vez una vez una vez una vez me abrazan otra vez